Gracias a todos ustedes, les agradezco la presencia de ustedes, como es ya una tradición en el Perú, el saludo de nuevo año del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en el Perú. Vamos avanzando en el cumplimiento de metas, el cumplimiento de objetivos, estamos avanzando como gobierno en lo que debe caracterizar la política de este gobierno, que es la inclusión social. En lo que va de estos años hemos logrado crear una política social, tener un organismo rector, que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y avanzar en la lucha contra la pobreza, contra las desigualdades, y particularmente trabajando en el área rural. En este sentido, agradezco a toda la comunidad internacional, que de una manera u otra ha venido trabajando, acompañando al Perú, en esta lucha, que creo que es, al final de cuentas, la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, es una lucha universal. Pero también venimos avanzando en lo que son el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de infraestructura en áreas como la educación, como la salud, como las carreteras, los puertos, los aeropuertos. Y ahí el Estado ha tenido una política de abrir nuestro mercado a las inversiones extranjeras, privadas y nacionales. De tal manera que el Perú tiene un conjunto de proyectos estratégicos que hoy día se van desarrollando. Por otro lado, este nuevo año que se viene es un año en el cual se marcará por el impulso que le estamos dando a las políticas educativas y a la política de salud. El cumplimiento de lo que es las metas que hemos hecho para el incremento de medio punto porcentual del producto bruto interno a lo que es educación. La incorporación de inversiones privadas en lo que es infraestructura de salud y en la infraestructura educativa. Y el cumplimiento de los proyectos y metas que nos hemos ido trazando en infraestructura vial y de comunicaciones. La red dorsal de fibra óptica en banda ancha es una realidad. Ya va avanzando y tenemos el piloto, el programa piloto en Huancabelica e inmediatamente seguiremos avanzando en este año expandiendo este beneficio en las diferentes regiones del país. Estamos avanzando con la construcción del gasoducto a fin de poder industrializar las reservas de gas que tenemos en el Cusco. Y también este año avanzaremos nosotros en lo que es la política internacional. Como ustedes han venido siendo testigos, el Perú ha venido siendo un país anfitrión en diversas actividades internacionales, como ha sido la reciente conferencia mundial sobre el cambio climático. Hemos tenido las reuniones de Cepal, este año tenemos la reunión de ONUDI, este año tenemos la asamblea anual del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Y el próximo año, 2016, tenemos la responsabilidad de ser anfitriones del foro APEC. Es decir, el Perú sigue teniendo una participación activa en la comunidad internacional. Esa es una de las metas que nos hemos trazado como nación. Y sin dejar de señalar, en el año 2019 tenemos la responsabilidad de organizar los Juegos Panamericanos. Es decir, tenemos compromisos internacionales que vamos a mantenerlos y vamos a hacerlo de la mejor manera. El próximo año, o perdón, este año también el Perú participará en la COP21 en París. Asimismo, el Perú ha tenido en política internacional una participación o una política de fortalecimiento de las relaciones bilaterales con la comunidad internacional en general. Hemos realizado viajes de Estado, visitas oficiales a diferentes países, con los cuales vamos fortaleciendo nuestra alianza. Y también el Perú ha tenido una participación activa en los espacios no solamente multilaterales, sino espacios de cooperación, como es UNASUR, como es la Alianza del Pacífico. Es decir, en este año vamos a continuar fortaleciendo nuestra política de integrarnos y participar de manera activa en la comunidad internacional, en las diferentes organizaciones que se van dando. Y por otro lado, dentro de nuestras políticas, es fortalecer la institucionalidad del país, de tal manera de promover y generar más confianza, no solamente para las inversiones, sino también para el fortalecimiento de las relaciones de amistad, de cooperación, de entendimiento con cada uno de los países hoy representados aquí y con los países que tienen, de alguna manera, concurrencia con el Perú. Es decir, vamos a seguir avanzando en esta política y agradezco a cada uno de ustedes, miembros de la comunidad internacional, que mediante su trabajo, mediante su colaboración, nos permiten seguir avanzando en lo que es no solamente la lucha contra la desnutrición, la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad, sino en permitirnos poner en relieve al Perú, poner cada día al Perú más presente y más visible en el contexto mundial. Así que para todos ustedes también les deseo, a nombre del pueblo peruano, un venturoso año 2015, que muchos de ustedes que están llegando al término de su misión diplomática en el Perú, les agradecemos y espero que en cualquier momento puedan regresar al Perú, tal vez con su familia para ya estar de vacaciones, y a los que recién se incorporan a la comunidad diplomática en el Perú, les agradezco su entusiasmo porque hemos conversado con cada uno de ustedes y les digo que apreciaremos mucho el trabajo que hagan ustedes en pos de fortalecer las relaciones del Perú con la comunidad internacional. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias.